¿Cómo están? Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar este día lunes aquí conectados, por supuesto como todos los lunes me encuentro con Tomás, yo se mi hijo, les pido las disculpas correspondientes por no haber estado en estas dos semanas, así que pasamos a ponernos al día ahora, bienvenidos a los que están escribiendo, veo ahí que están conectados, sí, aquí estamos Max, muchas gracias a todos y hacemos pasar inmediatamente a Tomás, ¿cómo estás Tomás? Muy bien, gracias Kitechen, ¿cómo estás tú? Aquí estamos, bien en la dura lucha Oye Tomás, yo sé que amigos de las encuestas no somos, pero te tengo que poner el tema porque parece que ha ocurrido un milagro en la moneda y ocho puntitos de aprobación o se fueron del rechazo al gobierno de Gabriel Boric, pero subió algo la encuesta, podemos decir que la encuesta sabemos, pueden resultar, no resultar, poner la agenda o no, pero ¿qué te parece eso? ¿Cuál puede ser una razón de que pase algo así? Yo no creo en esa frontera, esa frontera está agitada por grupos que quieren de alguna manera llegar y adquirir influencia en el gobierno Este es un gobierno que en el fondo ha tratado de compensar su deterioro y al mismo tiempo su crisis a ocho meses de haber comenzado Cosa que no ha ocurrido en los últimos 30 años en la vida política de Chile, con un nivel de esplome político a tan corto plazo, así decirlo Lo ha tratado de compensar con una serie de cosas Primero lo ha tratado de compensar con el plebiscito, le falló Lo ha tratado de compensar manteniendo vigente el proceso constituyente, le ha fallado Lo ha tratado de compensar eventualmente con gente que le ha dicho que va a venir un grupo socialista que va a anular y que va a cambiar la hegemonía con lo que es el PC y el Frente Amplio Le ha fallado Lo ha tratado de hacer eventualmente ahora con esta semana, yo diría estos 10 días, con una serie de cosas O sea, partió subiendo a poder echar arriba una bicicleta Después lo trataron de alguna manera de hacer subiéndolo al escenario de la Fundación Teletón Después lo hicieron mandándolo a la Araucanía con una burbuja de seguridad Ayer lo hicieron con una entrevista en el Canal 13, que yo lo escuché una vergüenza Y ahora lo han tratado de vender como que nuevamente recuperó popularidad Lo mandaron ayer a un concierto, fíjate, Serrat Bueno, la verdad es la cosa que yo no creo en esa tontera Dos tercios de los chilenos, cualquiera forma que tú tengas para medir esto, sigue rechazando y teniendo una mala opinión de este gobierno Dos tercios Todos los anuncios que ha hecho el gobierno actualmente demuestran que el gobierno sigue pretendiendo ser un gobierno minoría No vio nada en su agenda que haya demostrado que quiere cambiar el contenido del manejo público de los temas El presidente va a la Araucanía y dice y reconoce que hay terrorismo, pero dice que no va a aplicar la ley antiterrorista Llega y anuncia una comisión que tiene por objeto revisar nuevamente el tema de la reivindicación de tierras Tiene al mismo tiempo un anuncio previsional Que hace que amigos, amigos economistas que se quieren, que se tienen estimación Klaus Schmitt Hebel hable de Mario Marcel como un ministro del tejo pasado Del pie forzado Lo mismo con su reforma tributaria ¿Para qué decir el manejo de orden y seguridad? Si tú me dices a mí, oh, el gobierno no está yendo bien, discrepo eso Lo que tienes son grupos que quieren seguir tratando de llegar y en el fondo venderle al gobierno De que ellos son, la pecha, el grupo que le va a hacer la diferencia Fíjate que acaba de nombrar en México a Beatriz Sánchez O sea, no hay ningún pie ni cabeza en eso Paralelamente lo tienes eventualmente en una mañana creo que se va a APEC Y quieren anunciar el candidato que van a promover para fiscal nacional Y tienen una disputa ahí de grupos que quieren de alguna manera llegar y llevarse a la fiscalía para la casa Has tenido una quina que no le gustó a grupos porque terminó desplazando de la quina A la Patricia Muñoz, que es la Defensoría La Ñe, ¿cómo se llama? Carlos, Carlos El Jorge Carrasco, eventualmente, ¿cómo se llamaba? Ese fiscal eventualmente que no quedó Gajardo, no quedó Ni siquiera quedó Después tuviste efectivamente a la María Elena Santibáñez Que ni siquiera postuló Entonces después finalmente tienen una quina que desplaza a Jenny Salvo La subcontralora Y finalmente no les gustó la quina Entonces ahora quieren cambiarla Y a la Corte Suprema les digo que no Porque hay uno de ellos que era el mejor de todos Rodrigo Pinto actualmente que termina Declinando postular por el hecho de que tiene una enfermedad su hijo Entonces tú tienes a todos los grupos en Chile Que en el fondo quieren aprovecharse del pánico de un gobierno que está deteriorado Y en el fondo no quieren llegar y cambiar Y creen que de alguna manera este juego les va a permitir eventualmente mejorar su desempeño Yo discrepo eso Al contrario, yo veo un proceso constituyente que se desplomó Fíjate que mañana se cumplen tres años Del acuerdo constituyente Del acuerdo que permitió el proceso constituyente Tres años El 15 de noviembre Y la verdad las cosas que no hay por dónde La mujer de Jaime Muglet lo da por fracasado El presidente Comunes da por fracasado Guillermo Teller Dar por fracasado actualmente el proceso constituyente ¿Quiénes son los que creen en el proceso constituyente? La derecha Nadie más Ayer efectivamente en la entrevista esta del Canal 13 Gabriel Boric habla de que otras cosas con guitarra Y hoy día Francisco Chaguán lleva una guitarra a la moneda Como tratando de alguna manera de aprovecharse el pánico de esa tontera ¿Qué quieres que te diga Gretchen? Yo discrepo de ese juego No veo un país que logre salir de su interior político Todos los muchachos Ahora, ojo Hoy día hice una grabación para el canal mío Que explica esto en detalle Y la verdad las cosas que Chile no es muy distinto Lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina En Colombia En Venezuela En México ¿Para qué decir Estados Unidos? Acaban de haber elecciones en Estados Unidos En donde están disputando quién se lleva al Congreso Pero es lo mismo actualmente Porque tienes una sociedad fracturada En Brasil también En Brasil tiene la disputa Lula-Bolsonaro Y en Estados Unidos Biden-Trump En México tienen la pretensión de llegar Y manipular las elecciones Para un país que durante el siglo XX Nunca tuvo elecciones limpias Nunca 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 Y por eso tienes a toda la sociedad mexicana Yendo a protestar Por así decirlo Por la pretensión Porque no hay confianza O sea Yo te quiero decir con sinceridad Gretchen Yo veo mal El devenir público en la región Pero particularmente veo mal a Chile Y lo veo mal Porque veo que no hay buena intención Porque tú me dirías a mí Bueno Le va mejor en la encuesta Va al Movistar Arena Y Boric lo aplauden Por así decirlo Va a cambiar un poco la Bolivia No Tiene un gobierno minoría Que no tiene pretensiones De cambiar No tiene pretensiones De cambiar el elenco De la gente que nombra No tiene pretensiones De cambiar el contenido De sus decisiones No tiene pretensiones De otro diagnóstico De generar un proceso de ahorro Inversión De generar eventualmente Una buena onda en el país Hoy día hace poco rato Chá estuvo en un streaming Con un canal de televisión En Concepción Y la verdad Las cosas que ellos también Los ven con mucha preocupación Respecto del tema De los proyectos regionales Los temas De la autonomía regional Los temas De una mayor identidad propia Por así decirlo No No tienen Y eso en todo Chile Hoy día La segunda Actualmente Se especulaba O no sé si ayer No, hoy día Respecto de que El gobierno no logra Que el gobernador De Valparaíso Se identifique con su obra Lo único Puntá acá Un cero de la izquierda Han estado pidiéndole La renuncia A las delegadas Presidenciales De Chilo B Para qué decir El grado de violencia Que existe En cada una De las regiones Del país Incluso después Del viaje De Gabriel Boricha A la Araucanía Que tuvo que lamentar La quema De una iglesia De escuela Corte camino Tuviste atentado En Angol Y en el entorno De toda la zona Coyipulli Y en el norte No me vengan a mí A decir Que Oh El gobierno Está repuntando Porque no está repuntando Ese es el juego De un conjunto de gente Una apuesta empresarial Que quiere capturar El gobierno Y en el fondo Quedarse Con el gobierno Y la verdad Las cosas que son Lo del país La verdad Oye Tomás Y como viste Esta jugada Que al final resultó Porque como nos estuvimos Conversando la semana pasada En la Cámara de Diputados Que finalmente Que hubo Blasdomirosevic Eso Humbertito Humbertito ¿Cómo lo ves eso? Humbertito 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 Actualmente Es una frase de Parisi Hablado Mirosovic Pero lo relevante Es de que ¿Cómo es posible Que un gobierno Que es de minoría? Los números Estaban para llegar Y que la oposición Hubiera nombrado Una persona Da lo mismo Que en el presidente De la Cámara de Diputados Pero era una señal ¿No? El gobierno Había perdido el gobierno El plebiscito Entonces tú no pudías Pretender poner un vocero A prueba A cargo de la Cámara de Diputados Pero el gobierno Aprovechó el pánico Y aprovechó el hecho De que en la oposición Los tipos Están muy fragmentados Entonces tú tienes La mezcla De un Congreso Con dos voceros Que en este caso El presidente de la Cámara Y el presidente del Senado Que son del gobierno Son de apruebo De un gobierno de minoría Y al otro lado Tú tienes Una mayoría Tanto en el Senado Como en la Cámara Actualmente Que no se unen Que no tienen Una visión común Son unos populistas Que en el fondo Están dirigidos Un grupo Contualmente por un señor En Alabama Que no pueden ir a Chile Y que el alcalde De la Florida Le va a hacer un beso a mano Hablando a Disney Lo va a ver A Disneylandia Y después tú tienes Eventualmente A A A A como se llama A A Pamela Giles Que es una especie De cruella Debil Cruella Debil Que dejan Embarrada Con doce Diputados Doce Si son Una Cámara De diputados Son trece Diputados Que son Que no hacen uno La Pamela Giles Estos tres diputados Que son un bicho Del PDG Que votaron Por Vlao Mirosovic Después Gaspar Rivas Después como se llama Jorge Durán De Renovación Nacional La Nona Sandón Eh 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 Como se llama El Johannes Kaiser Eh Gonzalo La Carrera Y después Los diputados Cristiano Andrés Yohané Diputado Por Temuco Alberto Undurraga Que acaba de asumir Como presidente De la democracia Cristiana Entonces Estos personajes Son un Desastre Eso es lo que Quiero explicarte Son un desastre Señor Lago Marcino Del Partido Radical Que no los conoce Nadie Señor Víctor Pino Fíjate que este es El subjefe De la bancada De Del Partido La Gente Y que en el fondo Su único título Para haber querido Ser presidente De la Cámara Era que era Mormón Es un señor Que no lo conoce Nadie No lo conoce Nadie En Chile Llegó y tuvo Al país En asco Durante una semana Pretendiendo ser Presidente De la Cámara Porque era Mormón A mí me han enseñado Los mormones Es gringo Que si tú quieres Llegar y justamente Destacar siendo Mormón ¿Sabes lo que hace? Arma un coro El mejor coro En Estados Unidos El coro Mormón El coro Mormón Pero acá en Chile No Acá en Chile Tú eres Mormón Eres diputado Eres presidente De la Cámara De diputados Con gente así No llegas A la esquina No llegas A la esquina Y tienes un presidente Actualmente Que en el fondo Llega y se desdice O sea La fundación Teletón Lo sube arriba Al escenario Porque hizo lo mismo Que hizo Varias veces Con Sebastián Piñera La Beli Matei Que lo subía al escenario En cada Teletón Para que bailaran Fíjate Entonces de esa manera Por un lado Conseguían más plata Y sensibilidad pública Pero Gabriel Boric Se presta para eso Y al mismo tiempo La fundación Teletón Termina rentabilizando El presidente Que se desdice De todo el desprecio Que ha hecho Hasta hace pocos meses Atrás Y después Posteriormente La misma Cuento con la bicicleta El mismo cuento Eventualmente Con otros cuentos Con guitarra El mismo cuento Eventualmente Es las tonteras Que ha hecho Estos días Entonces Tú me dices a mí Que eso es un éxito Y yo lo encuentro Un fracaso Y yo creo Que los grupos Que apuestan a eso Les va a ir mal ¿Verdad? Oye Tomás ¿Cómo ves Al partido de la gente? Está completamente Fragmentado Nunca ha estado muy claro Cuáles son los principios Del partido de la gente Pero así todo Ahora es más todavía Y tú pusiste un tuit Que dice lo siguiente El partido de la gente Demuestra el error Que advierto Con los Cristian Valdivieso Iván Valenzuela Y varios Y varios que buscan Y varios que buscan colocarse Deventen que salir De esta crisis Pasa por ellos Y su fecha Por salvarlo Pero eso supone El mismo gobierno De minoría El mismo esquema Adversarial Y suma cero No gracias ¿Qué te parece El partido de la gente? ¿Para dónde va? O sea No tengo por qué llegar Y justamente Como que Citarme a mí mismo Entonces O sea Es muy difícil Que yo comente Frases que ya he dicho Anteriormente Pero El partido de la gente El partido de la gente Es un partido Más instrumental De la política de Chile Es lo mismo que el PPD Y hoy día Mira dónde está el PPD Y es lo mismo Que hace Jimena Rincón Matías Walker Es lo mismo Que hace Orrego Y lo mismo Que hacen todos los grupos Que de alguna manera O arman demócrata O arma Amarillos O arman Hay una fragmentación Política Que está Estimulada Está inducida Yo lo que quiero Decirte Es que esto es una apuesta Porque A diferencia de lo que ocurre Cuando tú ves Fracasos políticos De esta dimensión Gretchen En cualquier otro país En Suecia En Alemania Incluso en Inglaterra Con todos los defectos Que tiene La trama política inglesa Los gallos Recapacitan Existen Válvulas Te fijáis Acá en Chile No Yo he tratado De llegar Y justamente Hacerle ver a grupos Eventualmente Que la fragmentación Política Los ha perjudicado Esto ha desequilibrado A favor de la izquierda En estos años En Chile Y la verdad Las cosas Es que los tipos No cambian Anda a ver acá Todavía siguen La misma tontera Este tipo Estuvo hace poco Con Milet Y no sé dónde Y con la gente Vox Entonces cuando tú Tienes a estos tipos Que creen Que en el fondo Ahora sí que sí Esta péndulo Nos va a venir A favor nuestro No cambian Gretchen No cambian Hasta hace poco Hasta hace una semana Antes de la cosa De Vlado Mirósovich París Se estaba dando cuenta Que le estaba yendo bien Entonces estaba Yendo cada vez Más anti gobierno Más puntúo Se estaba volviendo Contra el proceso Constituyente Y de repente Le viene que su grupo Hace lo que le da la gana Y lo perjudicó ¿Te fijas? Porque no dirige nada ¿Cómo va a ser posible Que un señor en Alabama Dirija algo? Es imposible Es imposible ¿Ya? Usaron a París Sí porque el tipo Era una 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 pantalla Actualmente Para llegar y salir Electo Y en ese grupo El PDG Hay Tres tipos de personas ¿Ya? Hay nacionalistas ¿Ya? Muy puntúo Muy de derecha ¿Ya? Por eso Gabriel Gaspar Va a esa reunión Y actualmente Trata de llegar Y aprovecharse La gente Eventualmente En esa En esa reunión Que hubo en el Senado ¿No? Hay otro grupo Eventualmente Que es un grupo Que viene de los otros partidos Y que han sido expulsados De los otros partidos Después hay gente Sin experiencia Hay gente buena De repente ¿Por qué no puede haber Gente buena Si hay gente buena También Como en cualquier otro Partido político Hay gente buena También Pero son la minoría No tienen nada Que hacer Nada que hacer Este es el diseño De un partido Tipo Gino Lorenzini Tipo Rafael Garay Son un negocio Que además Se logró formar Gracias a la ayuda De gente En el Cervel Entonces Entendámoslo O corregimos Este problema O no tiene destino Y no lo vas a corregir Porque los gallos Que debieran corregir Esto Son los partidos Tradicionales Son el señor Macaya Son el señor Chaguán Es la democracia Están los socialistas Y los radicales Y no lo van a corregir Porque esos tipos Mira Anda a hablar Con la Paulina Wanoich Anda a hablar Con Chaguano Y Diego Con la guitarra En la moneda Chalper Anda a hablar Con Chalper No tiene nada Que hacer Con esos destes Porque están De ley Dirigidos Por un grupo Empresario Fíjate que Juan Sutil Se va O sea Dios gracias Yo debería estar feliz Porque ¿Qué no he dicho De Juan Sutil? O sea No me No me he Limitado Lo he tratado Tan mal O peor Que a Jaime Mañalich Ya Se va Juan Sutil Pero ¿Quién viene? Ricardo Meuro Ricardo Meuro Estaba en mi colegio Estaba en mi colegio Y yo los conozco Son muy mediocres Es un grupo De dirigentes Gremiales Que no tiene visión Ni tensa En el exterior No tienen Peso No tienen Peso No tienen visión No tienen trenza No tienen espaldas Chile está hoy día Muy desvalorizado Tremendamente Desvalorizado O sea Todos estos actores No hacen uno La época Que teníamos A Benninger En la época Que teníamos A Foxley En la época Que teníamos Incluso en los 80 Sergio Molina Fernando Lenis José Luis Avala La gente Ligada a la iglesia O la gente Que después En los años Siguientes Tú podías llegar Y decir ¿Sabes qué más? No están No están La gente Que hizo La apertura Comercial Chilena Hacia el exterior No está No está Nosotros aprobamos Un acuerdo De asociación Con la Unión Europea Al margen De Mercosur Esa gente No está Teníamos vínculos Con los europeos Que habíamos Cultivado Desde la Ecol Década De los 70 Y no están Habíamos logrado Un acuerdo Comercial Con Estados Unidos Con un fast track Que se había Delegado Al gobierno Clinton Y después A Bush No está No está Esa gente No está No hay vínculo Yo hoy viajaba A Estados Unidos Y me invitaban Parlamentarios Me invitaban Parlamentarios Yo estuve Eventualmente En un partido Básquetbol No me olvidé Nunca En un partido Básquetbol Ahí No No En las graderías No En la cancha El senador De Alaska Me invita A mí Con su jefe De gabinete Y toda la gente Al partido Básquetbol Y tú comprendrás Que a mí me da Una lata Al partido Básquetbol Porque yo no soy Muy deportista Soy el tipo Menos deportista Del mundo Ni siquiera Sé Fútbol Y termino En la cancha De Básquetbol Eventualmente Con los equipos De estos personajes ¿Te fijas En ese pequeño Detalle Entonces Yo lo que quiero Explicarte a ti Es que esas trenzas No existen No existen Y tenemos una cantidad De neófitos Que tienen El juego público Totalmente El país Está muy deteriorado En una región Y con un ciclo Económico Y con Odios políticos Que vienen Hace rato Que nadie dice Cortemos la chacota Cortemos la chacota Esta cosa No da Mamá Si tú me dices A mí ¿De qué es lo que celebra El presidente? El presidente Debe estar Diciendo Cortemos la chacota Cortemos la chacota Esta cosa No daba más Y en el fondo Decida algo Que se condice Con su actitud Decir ¿Sabes qué? Vamos a cambiar La base De apoyo A mi gobierno Y no voy a seguir Siendo un gobierno De mayoría Porque esta cosa No resiste Pero no Él dice otras cosas Con guitarra Hemos cometido errores Lo celebran Bravo Y todo lo más Pero sigue en la misma Sigue exactamente En la misma No me pidas a mí Que yo trate eso bien Porque no va a resultar bien Oye Tomás Hay una pregunta Y yo te la he hecho antes Pero te la están haciendo de nuevo Así que voy a hacerla Dice Pregúntale por favor ¿Qué opina De la creación Del partido Vanguardia Partido Vanguardia Patriota Donde participa Alexis López Más o menos ¿Estás enterado Del partido De Alexis López? Sí O sea No Porque yo he estado con Alexis Que me ha invitado a conversar Y todo lo demás Y me había contado Que estaba armando un partido Me había dicho Originalmente Que lo quería llamar El partido nacional No sé cómo Les ha ido Espero que les vaya bien Y todo lo demás Pero Chile no resiste Treinta o más partidos Chile tiene cinco culturas partidarias Entonces cuando él me dijo ¿Por qué no hacemos algo juntos? Yo le dije Mira Es muy difícil que yo me meta A un partido político Y digo ¿Por qué? Porque Me he dedicado a estos diez años A un poco despercudirme En la democracia cristiana No porque tenga nada malo Con la charla de la democracia cristiana Tiene que estar muerta La democracia cristiana Entonces meterme a otro partido En más de otro partido No va a resolver el problema Porque los partidos políticos en Chile Son iguales que los partidos rusos Por así decirlo No resuelven el problema del liderazgo Por así decirlo Tú lo que necesitas Son políticos Que puedan tratar Con toda la plaza Y puedan ordenar El naipe Esto no se va a resolver Sin otro gobierno Yo no saco nada Actualmente con promover La conformación De un partido político Que en el fondo Va a ser partido por dos años Si es que por dos años Fíjate que El partido de Cristian Contreras Doctor Fagel Duró menos De cinco meses Los republicanos Y el partido de la gente Sobrevivieron Pero por un subterfugio Del cerveza Porque no deberían haberles Permitido Haberse constituido Pero ahí están Y porque Renovación Nacional En la UDI Particularmente No fueron capaces De hacer valer La ley electoral No lo hicieron ¿Ya? Esto venía Desde que el CERVEL Permitió la candidatura De Fernando Atria A la convención Constituyente Porque violó Sus propias interpretaciones Respecto de la ley Antidíscolo Cuando tú tienes gente así Están en una apuesta Distinta Que les falló Esto lo hicieron Porque creyeron Que en la medida Que dispersaban Bajaban los umbrales Y esa dispersión Ayudaba Que los candidatos De la derecha Iban a terminar Siendo menos resistidos Que los candidatos De la izquierda Me entera En Chile Si tú llevas A los chilenos Hoy día Y yo diría Todavía hasta el día de hoy A tener que elegir Entre un extremo de derecha Y un extremo de izquierda Va a optar por la izquierda Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y eso es lo que No quieren entender Estos bestias No lo quieren entender No lo quieren entender Porque no entienden Las rabias Que están instaladas En el país Eventualmente Que lleva Que esa disputa La catalizan Y eso es lo que pasó En Brasil Por eso la pelea Lula Bolsonaro Gana Lula No lo quieren entender En Estados Unidos Porque creen En los hueones Que Trump va a volver No vuelve No vuelve En el fondo La falta aquí No está en la izquierda Porque la izquierda Aprovecha Esta tontera En la derecha Si esto no es un problema En la izquierda Fíjate Te repito Boric no gana Gracias a la izquierda Boric gana Gracias a Castro O sea mientras En la derecha Tú tengas gente Con esa miopía Pública No frito Y yo me dedico Todo mi día A tratar de persuadir A personas en este plano Me dedico a hablar Porque tú comprenderás Que yo vengo De una cultura De la democracia cristiana O gente más de izquierda Producto De todo lo que fue La lucha contra Pinochet Pero todos estos años Me he dedicado A tratar de hacerle ver A la derecha Que están locos ¿Ustedes fijan o no? Me he dedicado A tratar de decir ¿Sabes qué más? En la medida Que ustedes siguen así Ustedes son un regalo A su izquierda Y no lo quieren entender No lo quieren entender El señor Macaya No lo quiere entender El señor Chaguán No lo quiere entender El señor Gonzalo Müller No lo quiere entender No El señor Bernardo Fonten No lo quiere entender Los empresarios No lo quieren entender ¿Ya? Y ellos creen Que esta cosa Van a rentabilizar Y es mentira Si tienes que dejarlo ¿Ya? Tienes que dejarlo Tienes que llegar Y pasar por Humbertito En la Cámara de Diputados Tienes que Pasar por El ridículo Que hace Pamela Giles Tienes que pasar Por esta especie De Vergüenza Ignominia De tener A Gabriel Boric En el escenario La Teletón Tienes que llegar Y tener una burbuja Que lleva A Gabriel Boric A Temuco Y genera El problema Que genera Tienes que ver Y vamos a tener que Vivir esta cosa ¿Ya? Vamos a tener que Vivirla Esa es la verdad Entonces no me pillan A mí No me pillan A mí Grecian Efectivamente Que yo me Diga a lo que Yo he dicho Si yo Yo soy una persona Bastante Yo no improviso Mis opiniones Y toca la casualidad Que hasta el día De hoy sigo pensando Lo mismo Que lo que he publicado Siempre Yo creo que esto Va a ser un fracaso Ya lo es El país no va bien Y yo veo Con mucha angustia Grupos que se tratan De colocar Y tratan De aprovecharse Del pánico Y yo creo Que es una vergüenza Así es Tomás Ahí El problema Te doy mi opinión personal Yo creo que esta gente Como tú Tú usas muy bien La palabra Que se colocan El problema Yo veo Que esta gente Sí va a sacar provecho Tomás Que sí van a terminar Esta gente Finalmente Va a terminar Tú decís Que no Tomás Yo te escucho Con una esperanza Que tú me digas Que no se la van a sacar pelar No, no Dicho A ver No Yo creo que se la van a llevar No Son los dos temas No Primero que nada Estas personas están ahí Supongo Porque quieren a Chile Bueno Chile está fracasando No hay ninguno De estos actores Que tú puedes llegar Y decir Que es un nombramiento Dan un antes Y un después Yo no me voy a decir Que ni Javier Velasco En España Ni Sebastián de Polo En Brasil Ni Bárbara Figueroa En Argentina Ni Beatriz Sánchez En México Te van a mejorar La política exterior De Chile No No Tú no me vas a venir A decir que José Miguel Aumá En la subsecretaría De comercio Está abriendo mercados No Todos estos personajes Están en la deriva Y están demostrando Que en el fondo Están fracasados No me vas a venir A decir que Marcel Está moderando Este gobierno No lo ha moderado No me viene No me vengas a mí A decir eventualmente De que El anuncio previsional Está corta De ser aprobado En el Congreso No es cierto No me vengas a mí A decir Que El nombramiento Vlado Mirosovich Como presidente De la Cámara De Diputados Va a lograr Ordenar la agenda Legislativa del gobierno Mentira Mentira No me van a venir A decir que Ninguna de estas cosas Ha disminuido La violencia En el país Ha aumentado No me vengan a mí A decir tampoco Totalmente De que El gobierno Realmente hoy día Va a Convertir A Carabinero Y a la fuerza policial En algo Que ayude A disminuir La sensación De inseguridad Que tiene el país Mentira Mentira Todo lo que Así que por ende En el terreno Del bien público Ninguna de estas personas Sirve para nada O sea Regístrame eso ¿Ya? Y después tú me dices La segunda frase La segunda frase Que me dice No se la van a llevar Pelada Que en el fondo Los tipos van a salir Ganando En lo personal Yo discrepo eso Anda a decirme a mí Dónde está La zona de Chuerta ¿Te acuerdas La zona de Chuerta? La zona de Chuerta Fue una fiscal Que en el fondo Investigó A Bachelet Por el 27 de febrero El terremoto Y finalmente Bachelet Como premio La nombra En el Sename ¿A dónde está ahora? ¿A dónde está ahora? Anda a decirme a mí Eventualmente ¿Dónde está cada una De las personas? ¿Dónde está ese andávalo? El otro día apareció Porque le postergaron El juicio Que le sirven Por cabal ¿Dónde está? ¿Dónde están Totos frescos? Dime dónde ¿Dónde? ¿Dónde está La Xe Sitches? ¿Dónde? ¿Dónde? Si tú me dices a mí Que todos estos van a salir Que todos estos personajes Van a seguir ganando No Yo no Yo en eso No Yo me dan pena Estos personajes Me dan mucha pena Y tú me dices a mí Los que se están yendo A la democracia ¿Dónde está Matías Walker? ¿Dónde está Fua Chaín? ¿Dónde está Ignacio Walker? ¿Dónde está ¿Dónde están Todos estos pajarracos? Son mi generación Son la gente Con la cual me he tocado a mí Mira a Sergio Mico Si el problema Con mi fluctuación Con Sergio Mayor La semana pasada Fue a la Cámara de Diputados Hace una descargación Y sigue ahí Vistinizándose ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están Estos personajes Que van a ordenar? La única La única Porque la apuesta De todo este grupo Es en una persona En una Ahí te equivocas No es ninguna Persona que te mencionaba La apuesta Por Evelyn y Matei Si la apuesta De todo este grupo Es Evelyn y Matei ¿Pero dónde está? Aparece en el Publimetro Que ella Hace su ropa En el fondo Llega y usa Todas sus redes sociales Para hablar de cosas Intrascendentes Que no la hagan Antipática En el mundo público Porque cada cosa Que cuando ha hablado De política La ha embarrado Cada vez Porque es errática ¿Y por qué? Pues no es por culpa de ella Si no es mala persona Ella actualmente Porque los grupos Que están detrás No tienen claro El diagnóstico político Del país Y lo que no se dan cuenta Es el grupo Actualmente Que tratando De intrascendentalizarla Porque eso es lo que hace Intrascendentalizarla Volverla inocua Volverla Una figura Poco amenazante Creen que eso La va a convertir En la próxima Presidente de Chile Y es mentira Primero por edad Pero no solamente Por edad Tiene que esta cosa Se le está yendo A la derecha A un desmadre Es populista Es la verdad Por eso tiene A la tele Marino Hecho con la 22 Por eso tiene A Gonzalo La Carrera Hasta la semana pasada Ese pescado Fíjate que yo Si tú me pones A Johannes Kaiser Y a Gonzalo La Carrera Me quedo con Con Johannes Kaiser Y me quedo Con Johannes Kaiser Porque Fíjate que no es mala persona Fíjate Con todos sus defectos Y todos los demás No es mala persona Si tú retas En privado Johannes Kaiser Baja cortina Hace esfuerzo Fíjate que hace esfuerzo Yo eso Se lo reconozco Se lo reconozco Pero Gonzalo La Carrera Es todo lo contrario Es todo lo contrario Anda a ver a Gaspar Riva Anda a ver a Gaspar Riva Es un peste Es un peste Anda a ver La Pamela Gil Y anda a ver A París Que creen Que está la de él Cuando yo He hecho la crítica Y ese es el video Que grabé hoy día En el fondo Estoy aquí diciendo Que esto no es solamente El problema del gobierno Esto es un problema De todos los grupos En Chile Cuando mi generación Tuvo que enfrentar A Pinochet No era solamente Deshacernos de Pinochet Había que reemplazarlo Había que ser capaces De demostrar Que éramos capaces De hacernos cargo Del problema El forro ¿Te fijas o no? Y le dimos La expresión política Eso Pero esta gente No ha dado La expresión política Lo que hay que hacer Hay un vacío Político Entonces el juego Político Es ir a Profitar del circo ¿Te fijas o no? En vez de llegar Y hacer un llamado A la cordura De persuadir De que la gente Se ordene De que dé esperanza De que sea capaz De trabajar En común De compensar Los chilenos De que hay un grupo Humano Capaz De hacer esto Hacen todo lo contrario Aumentan la angustia ¿Te fijas o no? Juegan a popularidad escénica Y esa popularidad escénica No te da la sensación De que te va a resolver Tus problemas ¿A quién le va a creer De que el hecho De que Francisco Chaguán Haya llegado con una guitarra Hoy día A la moneda Te va a resolver El problema de inseguridad ciudadana Del país No lo va a resolver No lo va a resolver ¿De qué te va a decir Que uno de los diputados Fíjate que expulsan A uno de los tres diputados Que votaron por Mirosovic Del partido de la gente Porque votó por Mirosovic Pero no porque estaba procesado Que estaba bajo investigación Eventualmente Por abuso reiterado Contra una menor de 13 años Abuso sexual Fíjate Violación Para ser preciso ¿Verdad? Entonces cuando tú Tienes a esta gente así No tienes nada que hacer Pero nada que hacer Nada Y nadie ordena esto Yo mi crítica Es que lo que ocurrió La semana pasada Con Mirosovic No es culpa Del partido de la gente Yo no culpo ¿Por qué voy a culpar A la Pamela Gile Por hacer show? ¿Por qué voy a culpar A París Y que están a la Pamela? No La culpa es Javier Macaya La culpa es de los partidos Tradicionales Que deberían haber previsto Esto y haber ordenado Fíjate que levantar La candidatura De Miguel Ángel Calisto Que fue una Candidatura decente Piola Fíjate que quedó Bastante bien parado Miguel Ángel Calisto Nadie lo conocía Un diputado por Aysén Pero terminó bien parado Fíjate Al final termina Haciendo el nombre A último minuto Se divide su bancada Finalmente se lleva Además el apoyo De la mayoría de la bancada De la mayoría de la bancada ¿Ya? De la democracia cristiana Y resolvió el problema Pero perdió Por los tipos que te dije ¿Ya? Y eso es lo que ahora ocurrió Con Rodrigo Pinto En la Quina Para la Fiscalía Nacional Ese debió haber sido El nombre Para haber resuelto El tema de la Fiscalía Pero No estuvo de Dios Porque parece ser que No quiere ser fiscal Porque tiene una situación Personal Por su hijo ¿Ya? Pues está enfermo Y yo sé lo que es eso Porque yo después De que corrí Al Senado El 2009 A una hija mía Todamente se le declaró Un cáncer En el 2010 Así que sé lo que es eso Sé que es lo devastador Yo cuando A mí me dieron El pronóstico De mi hija En ese momento En esa situación Si yo sé lo que es eso Sé Cómo te destruye Una cosa de esa especie Así que no juzgo Cuando una persona dice Sabes que más tengo este problema No puedo continuar ¿Ya? Pero ahí tú ves Toda la mugre Alrededor De gente que quiere Aprovecharse de eso Quieren cambiar la quina Quieren cambiar los nombres Es una desastre Y tú ves ahí El gobierno Cómo se maneja Que no maneja Imagina La ministra de justicia Ni siquiera es abogada Una socióloga No tiene de nada Cuando tú tienes Esa situación En el país No me pidas a mí Que le echen Que yo diga Oh Boric Ha recuperado Prestigio Popularidad La cadena Dice que le está yendo abierto No Lo intentamos Lo intentamos Oye Tomás Hay varias preguntas Que te han hecho Pero Mira Felipe quiere saber Dentro de todas Las corrientes políticas Que hay Desde el inicio De los tiempos Hasta la actualidad De nuestro país ¿Hay algún grupo Que piensas Que le haría bien Al país En estos momentos? Vario Eso se lo he dicho A todo el mundo Las culturas políticas Chilenas Son fuertes Y son Interesantes En Chile Hay cinco culturas políticas Yo lo he dicho Hay una cultura política Que tiene raíz religiosa Originalmente Era el Partido Conservador Chileno Pero Hoy día Es más evangélico Y son gente Que se mueve Más que nada Por una raíz religiosa Yo esa gente Yo entendía Hay que ser muy imbécil Para llegar y mirarlas En menos Tienen una historia Tienen un raíz amplio Le impuesto al país O sea No hay filarmónica En concepción Sin Víctor Teba Sin los judíos No hay eventualmente Pacificación de la Araucanía Sin las congregaciones religiosas Sin los salesianos No hay eventualmente En Chile Yo diría La Universidad Católica Fue una creación Fue una creación De un proyecto Entonces De personas Que tenían Una visión del país A partir de su fe religiosa Yo no miro en menos Tú tienes En segundo término Una identidad liberal Que efectivamente En el siglo XIX Fue algo en Chile Que estaba En el valle central Y que en el fondo Después del León Alessandri Y hasta la reforma agraria En realidad No sirvió de nada Y se dispersó Pero hay gente ahí Hoy día Son individuos Pero esos individuos Eventualmente no hacen uno Porque en realidad Están fragmentados No tienen expresión política Y fíjate que Yo cada vez que veo Vlado Mirosovic Usar la imagen De un tatarabuelo mío Me indigna Por hacerse Porque ¿Quién creía Un tipo que ha sido Que se dice liberal Pero ha terminado Apoyando a Beatriz Sánchez A Gabriel Boric A Marco Enrico Minami Y además Hacía Astián Piñera Al otro lado Y a mí Entonces Lo que te quiero Tras de decir Efectivamente Es que esas personas No prestigian La chapa O el lema Liberal Chile todavía Hay una deuda Con una identidad Liberal en el país Porque hay ahí gente Que tú podrías Llegar y aprovechar Pero Están ahí muy manejados Por grupos económicos Te fijas Anda el CEPI Y entonces te das cuenta Que agitan El tema indigenista Anda a escuchar A Bernardo Larraín Y un desastre Anda a escuchar A Bernardo Fonten Desastre Anda a escuchar A Agustín Squeya Desastre ¿Ya? Pero hay gente Que tú podrías llegar Y decir ¿Sabes qué más? Demos la expresión A esta cosa Pero va a pasar años Para así decirlo Para que se pueda hacer Después tú tienes Los herederos De las luchas políticas De los años 20 Ahí está la democracia cristiana Están los radicales ¿Qué me vas a decir a mí? Que yo vengo de ahí Así que por lo tanto ¿Qué quieres que te diga? Eventualmente Ahí hay gente Pero no los va a lograr Con esta democracia cristiana Con el señor Chahín Con el señor Martínez Con el señor General Rincón Con los amarillos No tienen nada que hacer Con esa gente Es una mala expresión política Como también Lo fue el PPD Por así decir Como el señor Girardi Como todos Oportunistas Por así decirlo Después tú tienes Una izquierda Eventualmente Que en todas sus expresiones No es más del 20% De los votos Y que nos han tratado De vender a nosotros Y ya estamos Tabarra y la colonia Que su pelea Es nuestra pelea Y no es nuestra pelea ¿Ya? O sea Ya estamos cabreados La izquierda en Chile La izquierda en Chile No Está sobregirada ¿Ya? Hay gente buena ¿Para qué voy a decir Lo contrario? Pero está Han ya estirado El chicle mucho Por así decirlo ¿Se fijan o no? Y son parte del problema Entonces es muy difícil La idea que tú digas Es que más hagamos Un gobierno con ellos Por así decirlo Porque ya están Ya están Muy exagerados Después tú tienes Una identidad ambientalista Que prenderían Gente muy joven De 15 18 años Bien organizada Pero que hasta ahora Han estado mal expresada Porque son gente Que se dedican A ganar Concursos Públicos O concursos De proyectos En el extranjero Están muy matizados Por plata No son los Humberto Maturana No son los Afreosfer Esas son La gente que a mí Me gusta Por así decirlo Esos son los Verdaderos cultores De lo que podría ser Una identidad ambientalista Sana En jóvenes chilenos ¿Ya? Pero no están Entonces Todas estas culturas Políticas Tú me preguntas A mí Si hay gente Sí Hay Están ahí Pero no tienen El arbitraje No hay un arbitraje Porque no hay un liderazgo Y tú comprenderás Que el liderazgo En Chile Lo da un gobierno No lo da Cualquier gallo ¿Ya? Y el gobierno Hoy día Está entregado A un sujeto Que no hace Uno Si Gabriel Boric Basta escucharlo Para llegar Y quedar descolocado Entonces Claro Él va Al Movistar Arena Para el concierto Imagínate Al concierto De Serrat Es como si Cast va A un concierto De Los Quincheros Y lo terminan Aplaudiendo En el concierto De Los Quincheros Era que no lo habían Aplaudido Corten el deseo Se va A un concierto De Serrat Y todo ¡Wow! ¡Bravo! ¡El presidente! Es patético Además Yo no sé Si tú conoces El Movistar Arena Cada vez Más de 12 mil personas Es como El Teatro Caupolicán Se venía A convertir Eso Como si Fue El Estadio Nacional No es mentira Todo esto Es una puesta En escena Una forma De manipularnos Y tú Deberías Comprender Que Un país Tan chico Como Chile Debería ser Fácil Tener Masa Crítica Y no estamos Cultivando La masa Crítica Estamos cultivando Todas estas Imágenes Aparece Cristian Valvibieso Diciendo que Estuvo una buena Semana para el gobierno Aparece Eventualmente Pepe Pepe out Haciendo teoría De esta tontera Sale la segunda Eventualmente Diciendo No El gobierno Porque le pega A las AFP Está aumentando Su popularidad O porque se sube Arriba una bicicleta O porque de alguna manera Dice tal o cual cosa Mentira Mentira Esto es un cuento Entonces La pregunta es Si vamos a pasar Tres años así Y yo temo Que sí ¿Ya? Yo temo Que estos Bestias Estos bestias Nos van a Condenar A tres años De esta Este circo Y va a Hay que Llegar y pegarle Un golpe ¿Ya? Un golpe importante Porque estos gallos No entienden Si no a patadas Porque no reaccionan ¿Ya? No entienden Son frescos Se van a querer Llevar al Estado Para la casa Y espérate Y no solamente La designación Del fiscal Espérate La designación Contra el otro Si estos gallos No tienen Remilgo No tienen Remilgo Les importa un bleo Les da lo mismo Entonces Ese deterioro público Es muy evidente Voy a que llegar Y justamente Explicarlo Hay que contarlo Mostrarlo Para que la gente Pueda llegar Y un poco discernir Eso es lo que me dedico a hacer Oye Tomás Y mirando al futuro Hay una pregunta para ti Si tuviéramos Que Rafael Dice Si tuviéramos que Proyectarnos A un escenario electoral ¿Dónde te ves Tomás? Bueno Pero corriendo Pero no Tú ahora Lo que pasa Es que estos bestias Quisieron Expresar O traducir Esta crisis política En una elección De una nueva convención Constituyente Y ahora tienen el problema Que no la pueden hacer Solo tienen acuerdo ¿Ya? Entonces O lo van a postergar A la elección O no van a llegar a acuerdo ¿Ya? Si yo trabajo Eso lo supuesto Que no van a ver Ellos tenían El deseo De tener una elección El próximo año Convención Constituyente El año 2024 Una elección municipal Y el 2025 La elección parlamentaria De presidencia Ese juego Se les ha complicado ¿Ya? Se va a pasar un periodo En que no vamos a tener Elecciones Y ahí se vuelven locos Se vuelven monos Porque no pueden llegar Y apuntar con el dedo Este juego De la culpa El tema Es la seguridad El orden y seguridad El tema Son el aumento De los homicidios El tema De la fiscalía El tema Es gobernar Y los tipos No están gobernando No gobiernan No hay gobierno Como no hay gobierno Actualmente Hay desgaste O sea Como además Tienes inflación Tienes desempleo Baja inversión Y tienes quebras De empresas Vas a tener protesta O sea Vas a tener desgaste Y ese desgaste Callejero Se va a notar Se va a notar Pues sí Oye Está ocurriendo En el resto del mundo El otro día Adelante el parlamento griego Por las alas Está ocurriendo En todas partes Fíjate que los únicos Que lograron A pesar de la inflación De llegar y compensar El resultado electoral Fueron los gringos Los demócratas Ganaron O no perdieron tanto En realidad No perdieron tanto Porque perdieron Pero no perdieron Tanto Totalmente A pesar del mal Desempeño económico O la crisis Lo que es importante Decirlo Entonces eso Envalentona Estos bestias Creyendo que pueden Seguir igual Y no cambiar Entonces vamos a seguir Con gente Que te va a vender La bomba Entonces tú me preguntas A mí en qué me veo Si me preguntan Yo tengo Yo tengo siempre Claro en qué me veo Si yo no me viera En cómo me veo Actualmente me dedicaría A llegar y vender Seguro Y ya estaría viviendo En Miami Si no estoy viviendo En Miami Y me dedico A vender seguro Porque me veo Como candidato Actualmente me veo Como candidato Y postulando Y tratando de explicar Estas cosas en su momento Pero son en tres años más Y la verdad Las cosas que lo que Tengo que resolver Es que Es la barrera De entrada Eso Que no me Que no me impidan A mí postular Porque no quisieron El año pasado Que yo postulara Los tipos no querían Verme en la papeleta Querían ver Hasta a Eduardo Artés A Meo Querían ver a cualquiera Menos a mí Ya Yo ya tomé nota Esa tontera Ya tomé nota Pero son tres años Mi problema no es ese No es problema Cambiar el discurso El relato Lo que sea Lo que tengo que hacer Es vaipasear La barrera Y organizar Este esfuerzo Tratar de llegar Y demostrarle A los chilenos De que existe Una lua al final Del túnel Y no Enredarme Con Cantos de sirena Que hay alrededor Si tú me dices A mí La Jimena Rincón Me da lo mismo La Jimena Rincón ¿Qué me puede importar A mí La Jimena Rincón? Tú me dices A mí Eventualmente Marco Enrique Ominado ¿Qué me puede importar A mí Marco Enrique Ominado? ¿Qué me puede importar A mí Cristian Banque? ¿Qué me puede importar A mí Eventualmente El señor El señor Efectivamente Casta? ¿Qué me puede importar A mí El señor Siche? ¿Qué me puede importar A mí El señor Jado? Nada Pero nada Lo que yo tengo que hacer Eventualmente Es ser capaz Primero de explicar esto Convertir un relato Positivo Que los chilenos Puedan llegar Y ver una luz Al final del túnel Aumentar escala Ser capaz De llegar Y justamente Motivar A las personas Que por lo menos Me escuchan Y estar en esa papeleta Eso es lo que tengo que hacer Esa es mi única agenda En este último tiempo Y no es una agenda fácil Lo reconozco Pero ese es mi problema No es el problema De los demás No es el problema De la gente Que me hace Estas preguntas No es el problema De los demás En el terreno Que hacemos Lo que sea No Este es mi problema Y yo no se lo traspaso A los demás Lo que yo creo Que hay que tratar De hacer efectivamente Es ordenar Eso es lo que te digo A ti también Es que aquí hay que llegar Y dar regularidad A lo que hacemos Y no renunciar Aquí vamos a salir Mira vamos a prevalecer Créeme Vamos a prevalecer Va a costar Pero vamos a prevalecer Pero no podemos llegar Y justamente Regalar esta cancha No lo podemos regalar Hay que insistir E insistir Gracias Tomás Con esto terminamos Bueno esto te suelto Es un comentario Que hay de Sebastián Que se refiere A lo de Jaue A este peligroso llamado Que dice Que hay que armarse En contra del facherío Y no sé qué cosa ¿Viste esa polémica? ¿Qué me importa? ¿Pero qué me importa? Ojalá Mira Chile Está lleno A ver Gretchen Chile está lleno De provocadores Chile está lleno De provocadores Es un provocador Es lo mismo Que Gaspar Riva Es un provocador Es lo mismo Que Parisi Es un provocador Son todos provocadores No hay nadie Que está haciendo Un llamado No hay nadie Que está haciendo Un llamado A integrar A converger A contener A los chilenos Nadie Porque no les gusta No creen Que esa cosa Les vende Y esto El culpable Son dos personas Michel Bachelet Y Sebastián Piñera Esos dos Le hicieron mucho daño A la democracia chilena Porque Su pretensión De repetirse Dio Dieciséis años De cuatro gobiernos Cuatro gobiernos De estos dos Bestias Que le han dicho A tu generación Que no hay otra forma De gobernar a Chile Que de esa manera Están equivocados Pero están equivocados Si tú pienses a mí Los dichos De este gallo Igual O sea Se han hablado Un montón Decir así Oye Básicamente Que salir A luchar Contra La fachósfera Fue muy peligrosa Igual ¿No se estaría Lleando un poquito Al chancho El señor Jaue? A mí me gusta Porque yo creo Que está desprestigiado Oye Jaue fue el candidato A la VIN La estrategia Era levantar a Jaue Para que saliera a la VIN O sea Eso va a ser un karma Que lo va a acompañar De por vida A Daniel Jaue Daniel Jaue Es un lastre Incluso para el PC La verdad La cosa es que En el corto plazo No me preocupa ¿Puede existir El señor Jaue Como candidato presidencial? Claro Oye Si Marco Enrique Minami Creo que lleva 4 o 5 candidaturas presidenciales Déjenlo ¿Qué me puede importar? A mí lo que me importa Es hacer gobierno Es convencer A los chilenos De que Cuando me escuchen Por así decirlo Vean un tipo Que se puede acercar A la tarea Del gobierno Para adelante Nadie ve A Daniel Jaue Como gobierno Nadie Lo ven como provocador Lo escuchan Por ahí Y el problema Y el problema Que hemos hecho Es tener Un juego político Que divide El país Y ese es el punto Entonces Todos estos candidatos Todos estos personajes Son vistos En función De que son provocadores Pero esas cosas Tienen el país En la trampa Que tenemos Fíjate que Gabriel Boric Salió con el 55% 55, 53 52% De los chilenos Salió con una mayoría Nunca antes vista Mira cómo está ahora Mira cómo está ahora Gente que votó Por Gabriel Boric Hoy día No lo quiere Oye No quiere siquiera Que termine su gobierno Oye Eso es una cosa Que me ha sorprendido A mí No es cosa Que hay gente Desencantada Con el gobierno Boric Que votó por él No Hay gente que votó Por Gabriel Boric Que cree que Gabriel Boric No termina su gobierno Esa cosa a mí me deja A aquel lado Me deja sorprendido Entonces Yo te quiero decir Que tú me dices Jado Me dices Me dices Me dices Me dices Que no hay que mirarlo Que no hay que mirar A huevo El tema Porque Porque fueron amenazas ¿Cachai? Todos amenazan acá ¿Quién no amenaza aquí? Siento ¿Quién no amenaza aquí? Mira Mira a Pamela Giles Mira a Gabriel Gaspar Con el sheriff Actualmente Mira Mira Míralo ¿Quién no amenaza aquí? Todos amenazan aquí Todos La amenaza Es el recurso político Más perverso Que tiene La democracia chilena Porque todos amenazan aquí Todos Todos Tienen a Felipe Kast De las cuerdas Porque un día Le sacan Eventualmente Una fotografía Con una transexual Y al día siguiente Le sacan Unos correos Con Penta Todos amenazan aquí Todos No son capaces De llegar y decir ¿Sabes qué más? Oye Bajemos Bajemos La guardia Seamos capaces De ver si podemos Ponernos de acuerdo Hablemos de políticas públicas Hablemos de Chile Del bien común ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo podemos ayudarnos? Porque todos queremos A Chile Y seamos capaces De cooperar Entre uno y otro No, no hay eso No hay eso ¿Nadie lo ves A una sola persona? Bueno, si yo hubiera A esa persona Lo apoyaría, ¿no? Si yo hubiera A esa persona No sería A ver, Gretchen Cuando tú me veas Yo he trabajado Por otros Yo he trabajado Con Con Gabriel Valdés He trabajado Con Eduardo Frey He trabajado Con Alejandro Fox He trabajado Con la Soledad Albiar Con Adolfo Saldívar Yo he trabajado Por y con otros No te pierdas eso ¿Ya? Pero si yo no hago Eso hoy día Es porque no Porque no los veo Y porque creo Y si yo corro Si yo digo ¿Sabes qué más? No me gustan los demás No me gusta la oferta Y yo corro Es porque creo Que Chile tiene destino Pero ellos no lo No lo resuelven Te fijas Si uno quiere decir Que no existe Yo lo que pasa Es que estoy un poco cabreado No me sigas Tú le pedís Tú entrevistarías A la Jimena Rincón Y le preguntarías ¿Quién cree ella Que debe ser El profesor Presidente de Chile? Tú le preguntarías Eso a ella Tú invitarías A Evelyn Matei Y le preguntarías ¿Quién cree ella Que debe ser Presidente de Chile? Tú invitarías A Daniel Jadu Y le preguntarías ¿Quién debe ser Presidente de Chile? Le preguntarías Eso a Gabriel Boric ¿Le preguntarías Eso a Marco Enrico Minas? ¿Le preguntarías Eso a José Antonio Kast? ¿Le preguntarías Eso a cualquiera De esa persona? No ¿Por qué no lo preguntan A mí? Claro que Claro que lo preguntaría Por supuesto Claro que sí O sea Si la de fecha Un minuto Dijo que él No estaba preparado Que no No sentía Que era la persona Más idónea Para el cargo Claro Yo creo que Habría que preguntarlo Porque nosotros Nos hemos comprado Gretchen Uno de los defectos Que tiene la monarquía Británica ¿Tú sabes por qué Los ingleses Tienen una monarquía Parlamentaria? ¿Tú sabes por qué La tienen? ¿Y por qué es exitosa? ¿Por qué la tienen? ¿Y por qué es exitosa? ¿Por qué? Porque no se trata De quién es el rey Sino que se trata De quién no tiene el poder En el fondo La cuestión central De la corona La cuestión central De la corona Liberal inglesa Es que no tiene el poder La tiene cualquiera Otro menos que Y esa cosa Funciona en una monarquía Parlamentaria En donde El poder Tú convierte A la corona En un símbolo Que te hace Que el sistema funcione ¿Ya? Funciona Pero una democracia Eso no funciona Tú no puedes llegar Y terminar Teniendo una democracia En donde en el fondo El presidente Es cualquiera menos que No te va a funcionar No te va a funcionar Pongámoslo de acuerdo En qué no queremos Que sea presidente Y finalmente Le entregamos La presidencia Al que quede No te va a funcionar No de la manera Como funciona Un presidencialismo Chile no te va a funcionar ¿Ya? No te va a funcionar Entonces Yo lo que quiero decirte Con sinceridad Es que Chile Tiene un problema liderazgo Tiene un vacío político Y ese vacío político No lo vas a resolver Como lo pretenden hacer Así que tiene que haber Alguien que finalmente Diga esas quemadas Cortemos una chacota Y tiene que convencer Al país Porque tiene que ser Una democracia No puede llegar Y justamente Ser un dictador No puede ser Un señor Esas quemadas Yo me impongo Aquí y hago un golpe No No ¿Ya? Tiene que llegar Y convencer A los chiles No necesitas Es quemadas Cortemos una chacota Y la verdad La cosa es que Esta cosa ya no va para más Hemos ensayado todo Hemos ensayado El populismo derecha El populismo izquierda Hemos ensayado Tome de Piñera Hemos ensayado Hemos ensayado El Frente Amplio Hemos ensayado Una generación nueva Hemos ensayado Unos frescos Hemos ensayado Unos delincuentes Cortemos La chacota Gracias Tomás Oye, gracias por este día lunes Qué bueno que retomamos Volver a escucharte Y nos vemos el próximo lunes Ya Estoy a cobrar eso El próximo lunes Así que Muy bien Así será Cariño a todos los que se convirtan Y nos vemos a las seis